de la locura que está ocurriendo en Venezuela, donde la delfina, ¿cómo se diría? La princesa Mariela Castro, ¿no? A mí me cuesta trabajo siempre decir algo... La infanta. Respecto a la infanta Mariela, decir algo de una dama, de verdad. Pero es que a veces esta señora saca la paciencia a cualquiera, ¿no? Dice que hay mucha gente que no quiere que mi padre deje el poder, mucha gente que está presionando para que no lo haga, pero yo estoy a favor de que se haga lo que dijo, o de que haga lo que dijo. Dejar el gobierno tras estos dos mandatos, las aclaraciones entre paréntesis, no son de ella. Ya no sé qué entender. Bueno, Mariela, respecto a la salida de su padre, ha dicho dos cosas, que si yo fuera este señor Díaz Caner estaría muy... Preocupado. Perturbado, sí. En primer lugar, dijo que ella no sabía quién era el que iba a sustituir a su padre, que no veía un buen heredero. El heredero nominal, el que debe ser por la orden del escalafón, es Díaz Caner, para eso lo pusieron ahí. Entonces... Ella misma está demostrando con sus palabras que ahí se pone que le da la gana a ellos. Exacto. Se ha pasado un mes diciendo que yo no sé quién es. Claro que tienes que saber quién es, Mariela, es Díaz Caner. Por lo menos en el escalafón es el que toca. Y ahora está diciendo que quieren que su padre se quede. Que también yo... Yo soy Díaz Caner, yo decepto ya. Es el momento ya de quedarme. Hay un pan con croqueta esperándolo en el Versailles. Vamos a escuchar aquí a Mariela hablando de este tema y también de Donald Trump. Si Cuba hace, le cuestionan. Si Cuba no hace, le cuestionan. Y entonces, como decía Eduardo Galeano, a Cuba se le mira con lupas. Y nos las ponen siempre muy difíciles. Es como si fuese una monarquía. Las monarquías tienen sucesores ya, por naturaleza. Son familias. En Cuba no. Cuba es un estado complejo. Cuba es un estado que tiene un montón de mecanismos. Desde el imperio siempre se puede esperar lo peor. Y estamos esperando a ver qué pasa. Todavía estamos ahí. Ahora, lo que sí, él seguramente está convencido. Y si no lo está, lo aprenderá. El pueblo de Cuba no cederá jamás en sus principios. ¿Dónde está el truco? Cuba hace y Cuba no hace. No, Cuba no. Ustedes no son Cuba. Ustedes no son Cuba. No me jodan. Hay que decirlo en español. Ustedes no son Cuba. Pero además, negar que en Cuba hay una estructura de gobierno familiar es un chiste. Es una broma. Raúl heredó el poder de Fidel. El hijo de Raúl controla lo que es el aparato de seguridad. El yerno de Raúl controla la mayor parte de la economía. Mariela controla lo que es la propaganda, la parte de refrescar. O sea, todos están... Cuando dicen el pueblo. El pueblo. Tienen que entender que el pueblo. Esa cosa de hablar en nombre de todo un pueblo. Además, un pueblo que no tiene vehículos institucionales para expresarse realmente. A un pueblo que cada vez que puede se monta en un voto y se va. A un pueblo que cada vez que puede se monta en un voto y se va.